Esta carrera de relevos por los montes de la bonita Galicia fue idea de Aroa Sio, una mujer con una gran historia de superación detrás. Su experiencia vital la animó a crear comunidad, a fomentar el deporte femenino y a invitar a otras mujeres a remontar a pesar de las dificultades. 21 puntos de ventaja, Jorge Martín consiguió espantar los fantasmas en Mandálica. En la sprint hicieron acto de presencia, pero en la carrera larga no les dio opción. El esperado derbi madrileño ya está aquí. Quiere saber cómo se han preparado los jugadores para esta jornada. Una de las claves para ayudar a nuestro rendimiento es siempre una correcta hidratación, como la que aporta Solán de Cabras, agua oficial de la Liga. Los minerales presentes en el agua mineral natural, como magnesio, calcio y potasio, contribuyen a realizar múltiples funciones esenciales, desde activarnos hasta relajarnos. Por eso son tan importantes en nuestro día a día y también en el de los futbolistas. Ahora puedes descubrir en la web de Solán de Cabras cómo serían los equipos de la Liga si fueran un mineral. No te lo pierdas, porque tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales. Esta carrera de relevos por los montes de la bonita Galicia fue idea de Aroasio, una mujer con una gran historia de superación detrás. Su experiencia vital la animó a crear comunidad, a fomentar el deporte femenino y a invitar a otras mujeres a remontar a pesar de las dificultades. ¿Cuánto recibes por tu dinero en tu banco? Trade Republic traslada el 3,56% TAE hasta 50.000 euros a todos, pagado mensualmente y sin vinculaciones. Esto significa que si, por ejemplo, te salen imprevistos, tienes total flexibilidad para retirar tu dinero en cualquier momento. Además, puedes ver cómo acumulas intereses cada día directamente en la aplicación y el total que has acumulado desde su activación. No esperes más. Abre tu cuenta de valores utilizando el código QR en pantalla o visita traderepublic.com. El esperado derby madrileño ya está aquí. ¿Quieres saber cómo se han preparado los jugadores para esta jornada? Una de las claves para ayudar a nuestro rendimiento es siempre una correcta hidratación, como la que aporta Solan de Cabras, agua oficial de la Liga. Los minerales presentes en el agua mineral natural, como magnesio, calcio y potasio, contribuyen a realizar múltiples funciones esenciales, desde activarnos hasta relajarnos. Por eso son tan importantes en nuestro día a día y también en el de los futbolistas. Ahora puedes descubrir en la web de Solan de Cabras cómo serían los equipos de la Liga si fueran un mineral. No te lo pierdas, porque tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!